Súper contentos de tener un amor tan bonito y de tener ese compromiso también. Así se conocieron Lucero y Michelle Curi y por esta razón se separan. Dejándonos en shock, Lucero y el empresario Michelle Curi anunciaron a través de redes sociales el fin de su relación sentimental. Como se recuerda, la pareja hizo oficial su romance a finales del 2012, un año después del divorcio de Lucero con Manuel Mijares. Y lo que más retoma en esta separación fueron los 10 años de relación que pasó junto a Curi. ¿Pero tú sabías la historia de cómo se conocieron? Quédate que aquí te cuento el chisme. Todo ocurrió gracias a una amiga de la actriz, quien tuvo la brillante idea de servir como Cupido. Ella se encargó de presentarlos para una cena y ahí ocurrió el chispazo. Claro que la actriz no se lo puso fácil, ya que su relación se dio poco a poco, pues fueron necesarias varias citas casuales para que se dieran cuenta de que tenían sentimientos el uno por el otro. Lucero aseguró que el nexo fue sumamente bonito porque todo ocurrió sin planearlo y algo que los identificaba era su idea en común sobre ser novios únicamente, sin buscar llevarlo a las formalidades del matrimonio. Muy contenta, muy estable, muy contenta con mi novio. Vivimos cada quien en su casa, súper feliz. Michelle es un empresario reconocido. Además de tener vínculos directos de familia con Carlos Slim y Lucero, es una de las actrices y cantantes más famosas y bellas de México, por lo que la noticia de su relación tomó por sorpresa a todos. Además de la edad, pues ambos se llevan una diferencia de edad de 12 años. Por otro lado, un tema que resultaba muy intrigante para sus fans era en qué momento llegaría el anillo de compromiso, pero la respuesta de la pareja resultó tajante y honesta sobre el matrimonio. Simplemente no deseaban ser presionados con eso y vivir libremente. Nos preguntan que si ya nos vamos a casar y decimos que no, por ahora no pensamos en boda, pensamos en este compromiso que tenemos en nuestro corazón. Eso sí, siempre nos dejaban con la piel chinita cada vez que la cantante le dedicaba canciones a su galán. Aunque ahora es cuando la pareja parece haber preferido poner una pausa en su relación, pero dejaron claro que no era un adiós definitivo. Lo cierto de todo esto es que hay fuertes rumores sobre las causas que podrían haber desgastado la relación. Muchos apuntan a que la cercanía de la cantante con su ex marido Mijares provocó los celos del empresario, pero son solo rumores. Bueno, en otros temas te cuento cómo Cristal Silva se desagüe en vivo quejándose de los señalamientos de Laura G y de sus compañeros. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.